a la serie de diálogos sobre experiencias y materiales didácticos interinstitucionales en la Facultad de Ciencias UNAM. En el diálogo de hoy, el tema es enciclopedia de sistemas que soportan la vida. Enciclopedia promovida por UNESCO y publicada en la parte inicial en Oxford. Los dialogantes en esta ocasión son el doctor Peter Hess, quien fue uno de los editores y autor de varias de las contribuciones, y el doctor Mariano López de Haro, quien fue también autor en una de las etapas posteriores. Entonces, vamos a pedirle a Peter que nos comparta su experiencia en la elaboración de esta enciclopedia. Bueno, muchas gracias por la invitación. En 2004, José Luis Morán López como editor principal y yo como coeditor, fueron invitados a editar Fundamentals of Physics, para mí entonces fue bastante nuevo, pero me fascinaba que no es una enciclopedia con la estructura normal en los temas que fueron ordenadas alfabéricamente, sino que fueron ordenadas por temas, y temas también que son interconectados, entonces la parte de interdisciplinaridad jugó un papel muy importante. Entonces empezamos en 2004 y los últimos artículos llegaban en 2009, 2010, y desde entonces ya no tengo nada que ver con eso. Entonces dividimos los Fundamentals in Physics en diferentes temas. Basic Concepts of Physics, es decir, conceptos básicos de la física, sistemas físicos y sus leyes, partículas y campos, sistemas cuánticos, orden y dos orden, desorden en la naturaleza, procesos nucleares y direcciones futuras de la física, desarrollos futuros. Aunque esta parte ya está rebasada por el desarrollo en los últimos 20 años, tendríamos que reeditar todo esto. La idea básica es comunicar a una población en general, principalmente profesores, estudiantes, estudiantes de preparatoria, lo que se ha logrado hasta el fin del ciclo pasado, hasta más o menos 2000, explicarlos. También debemos dar una información que les educa a la gente para ver lo que se ha logrado y cómo interpretarlos, cuáles son los beneficios, pero también los peligros. Entonces, para iniciar una discusión. También escribí una... Bueno, yo escribí también otros dos contribuciones, procesos nucleares y conceptos básicos de la física, e invitamos a la gente que pensábamos idóneos para escribir las diferentes contribuciones, los diferentes capítulos. Entonces, también invitamos a mexicanos, que es la comunidad más cercana que nos interesa. Entonces, fue también un tipo de vocero para la ciencia que hacemos en México. Pero también en el Fundamento de la Física escribí una sección, un capítulo, que se llama Implicaciones sociales y económicas en la física. Y esta parte fue, en nuestra opinión, muy importante, porque hay que decirle a la gente cómo funciona la ciencia. Si la ciencia está partida en diferentes elementos de una cadena, si se corta una cadena, no vamos a llegar a un proceso, un producto final. Y lo voy a ejemplificar en ese celular. Ese celular tiene un montón de ciencias básicas. Ciencias básicas en donde no se pregunta para qué lo puede usar, sino qué hay, cómo funciona la naturaleza. Muchas veces se tropieza a un nuevo efecto, a un nuevo ley, o se lo busca sistemáticamente. Por ejemplo, el celular es el producto de electricidad, de magnetismo, electrodinámica. La vez pasada hablábamos de Faraday. Faraday una vez fue preguntado por un miembro del gobierno de Inglaterra, ¿para qué sirve esto? Él dijo, para que usted pueda pedir impuesto en 50 años. Pasó mucho más rápido. Y también tiene mecánica cuántica. Los electrones pasan por una barrera. Son transistores que tenemos aquí adentro. Los transistores no fueron inventados para aplicarlos, sino fue una manera de medir algo, etc. Y fue un proceso largo. También tiene hasta relatividad especial general. Tiene un GPS. Una aplicación que nadie ha pensado hasta los 80. O un poco antes. Pero también tiene otra cadena, que es la investigación aplicada. Es mi manera de definirlo. Se puede discutirlo. Es así en donde, cuando se conoce las leyes de la naturaleza, ¿qué puede hacer con esto? ¿Qué juegos puede inventar? También es por parte de ciencia básica, porque hay que buscar cómo funciona. Hay que experimentar mucho. Y la última cadena, a grosso modo, es la investigación en la iniciativa privada, que no debe tener lugar en la universidad. ¿Por qué? Porque se tiene una aplicación, se tiene un día de un producto. Entonces quiere llegar al producto lo más rápido posible, para gastar menos dinero. si quiere crear un producto que es suficientemente estable para que no me demandan, pero suficientemente barato para que lo pueda vender. Y es este. En esa última cadena son involucrados programadores, técnicos, muchos ingenieros, administradores de la selva privada. Y cada quien entiende que es la parte que es importante. Solo aquí en México, debo decir, no se entiende, o se entiende poco, porque hay mucha transferencia de los conocimientos de universidades hacia la industria. Falta este paso. Pero ese paso no es responsabilidad de la universidad, es responsabilidad de políticos para proporcionar las ideas. Entonces cada quien entiende que si quito esta cadena no vamos a llegar a la selva. Pero muy poca gente entiende también que la investigación aplicada y básica son importantes. Si se quita esto, no va a haber este producto. Pues un argumento que dice que solo vale la pena impulsar investigación que tiene beneficio inmediato para la sociedad, es falso y demagógico. Y yo traté de explicarlos en este capítulo, en un ejemplo del árbol de manzana, en donde todos quieren comer la manzana pero no están interesados en las raíces, más o menos. también la tarea de la enciclopedia es la comunicación de la ciencia que ya lo he dicho y la enseñanza. Hace 100 años cuando todavía cuando llegamos a nuevos conocimientos, esos conocimientos llegaban gotita a gotita a la población más abajo, a los profesores, a los estudiantes, etc. Y duró décadas hasta que llegó a la última capa. Hoy en día ese lujo no nos lo podemos tener. Por hoy en día el desarrollo es tan rápido que tenemos casi simultáneamente informar a la población qué se encuentra y cuáles son los beneficios y cuáles son los peligros, etc. Para iniciar una discusión. Estamos llegando hacia esa dirección pero no llegamos todavía. También es por parte que el trabajo de la enseñanza y la comunicación de la ciencia están un poco despreciados no solo aquí en México pero especialmente en México. Tendríamos que cambiar los criterios de evaluación por ejemplo Sni y Papit para que también apoyen las actividades de la gente que trabaja en la enseñanza porque si no lo hacemos la gente está bombardeada por nuevos desarrollos en la ciencia y tienen miedo son propicios a teorías de conspiración y otras cosas. Tania es decir realmente tenemos que cambiar esta manera de trabajar hoy en día. y la Encyclopedia of Life Support Systems es una de las ideas que fueron desarrolladas para transmitir el conocimiento a la población no solo a México con este término. Agradecemos a Peter su presentación y le pedimos a Mariano que haga la suya. Gracias Eugenio me siento muy contento de estar aquí y después de ver a Peter empieza a quedarme claro algo que no me quedó claro cuando me invitaron es decir siempre me pregunté pero no quise decirlo porque me sentía honrado ¿por qué a mí me habían invitado? Es una pregunta válida o sea ¿por qué yo y no otras personas? Yo podría pensar en alguna persona quizás más calificada que yo para divulgar o para expresar esto en términos pedagógicos didácticos de lo que me tocó a mí pero me tocó a mí no sé si porque José Luis Morán me conocía no sé si porque le dijeron lo que sea entonces a mí me pidieron que escribiera algo sobre procesos de no equilibrio en termodinámica que es efectivamente uno de los temas a los que me dedicaba y me pareció interesante como se llamaba enciclopedia of life support systems pues tratar de arrimar el capítulo que me tocó escribir que lo escribí con con Antonio del Río él había sido mi alumno pero en aquel entonces ya era mi colaborador y tratar de mostrar de una manera relativamente sencilla por un lado los principios básicos que no son muy complicados de la termodinámica de sistemas fuera de equilibrio debo decir lineal porque los fenómenos no lineales son mucho más complejos que lo que nosotros pudimos tratar pero la teoría lineal se puede exponer de una manera muy muy clara y muy sencilla llevando al lector o a quien sea el receptor del mensaje claramente por los pasos que hay que seguir y que tienen que ver pues con las leyes de la termodinámica de equilibrio extendidas localmente y puntualmente en el tiempo la diferencia es que aquí va a haber ecuaciones de evolución temporal y que esas ecuaciones ecuaciones de transporte en general llevan aparejados ciertos flujos para los cuales hay unas leyes constitutivas que son lineales en la primera aproximación eso es muy sencillo de explicar entonces lo ejemplificamos para una mezcla multicomponente de fluidos inertes para que no hubiera reacciones químicas eso lo dejamos de lado luego tratamos de ejemplificarlo y dimos un pequeño ejemplo de reacciones en la célula para acercarlo a la vida entonces tenemos un ejemplito ahí trabajado muy muy sencillo nada más qué es lo que habría que hacer y cómo funcionaría para las células y luego lo que tratamos de dar es la visión microscópica porque esto es macroscópico si uno quiere tener la parte microscópica empatada con la parte macroscópica lamentablemente tampoco se ha podido hacer para todas las cosas se puede para mezclas de gases diluidos incluso moderadamente densos si son de esferas duras llegar a los resultados que son importantes que es que esos coeficientes de transporte que aparecen en las leyes fenomenológicas se puedan calcular a partir de las interacciones moleculares y ese es el ámbito de la mecánica estadística que es el otro tema al que yo me he dedicado de alguna manera entonces todo eso lo pusimos hablamos un poquito de respuesta teoría de respuesta lineal las fórmulas de Green y Cubo para los que estén más versados en esto pero muy por incimita es decir el teorema de fluctuación disipación o el relacionar susceptibilidades con fluctuaciones como se hace en mecánica estadística de tal forma que el calor específico tiene que ver con las fluctuaciones de la energía interna la correlación de las fluctuaciones explicamos un poquito de eso y explicamos pues un poquito también de la teoría cinética subyacente para poder llegar a los coeficientes de transporte de la mezcla ese fue esencialmente la esencia del capítulo y bueno yo debo decir que una de las cosas que me pareció más honrosa es que era algo de la UNESCO y la UNESCO tiene una proyección bastante amplia pero en aquel entonces y lo digo con total sinceridad lo único que estaba yo pensando era que era una contribución adicional que me iba a dar puntitos para el SNI ya que sabes tú de esas cosas una contribución invitada pero no pensé que tendría lo que creo que es una cosa más trascendente y es quedar dentro de un cuerpo de conocimientos que es para la humanidad eso no lo pensé en el momento de escribirlo y de hecho hasta que tuve que preparar esta pequeña intervención para los diólogos me cayó el 20 de que esto era mucho más grande que los puntitos del SNI o que un currículum aumentara y honestamente creo que la contribución a pesar de que ya encontré ratas y cosas de esas es una contribución modesta pero que a mí me enorgullece por todos esos aspectos que te voy a decir insisto yo fui invitado no sé por qué pero lo agradezco mucho y ahora me doy cuenta de que la invitación ha tenido mucha más trascendencia que lo que yo pensé en el momento que la invitada es lo que yo quería decir de entrada y luego podemos comentar algo más bueno te parece vamos a tener una segunda ronda entre nosotros y tendremos oportunidad de responder a una de las preguntas que se han planteado yo voy a hablar en este momento como autor del capítulo de electromagnetismo puedo complementar lo que ya describió Peter que en la etapa inicial se reconocieron diferentes niveles de la presentación de los diversos temas un nivel podríamos decir fundamental para público general y en términos de alumnos podríamos decir para conectarlo con los alumnos de la facultad de ciencias serían dos del nivel de los dos primeros años y también se quería que la enciclopedia hubiera público de profesionistas de otras especialidades debo de mencionar que aparte de fundamentos de la física que fue la sección que nos tocó la sabía de química de matemáticas de ingenierías múltiples especialidades de ingeniería y entonces se trataba de dar ya una descripción más formal con una componente cuantitativa que es la que los profesionistas de esas áreas tendrían que utilizar en conexión precisamente con comunicaciones o con fuentes de energía etcétera y esto ocurrió no solamente en la materia que estoy mencionando sino en las otras materias en particular como se trata de materiales didácticos puedo decir que desde entonces he recomendado ese capítulo a mis alumnos tanto del curso de electromagnetismo introductorio pero también para los que van a tomar el siguiente curso como una referencia de lo que se espera que tengan los que van a tomar los cursos que siguen no voy a abundar demasiado en esta parte sí quiero complementar que en la etapa inicial de 2004 era simplemente escribir la contribución para ese primer volumen pero tres cuatro años después nos invitaron también a ponerlos en la forma en la forma de libros electrónicos y entonces precisamente después se puso en la forma de libros electrónicos y desde luego ahí pueden ver la este la propaganda by book entonces desde luego también se espera que las instituciones tengan sus suscripciones para que los profesores y alumnos tengan acceso de manera libre a esos materiales en la segunda ronda creo es muy importante que hablemos cómo ha evolucionado la enciclopedia misma en sus contenidos y en sus autores yo voy a mencionar algunos de los datos que he podido identificar esta enciclopedia ahora consta de 27 enciclopedias que van desde los conocimientos fundamentales de algunas de las ciencias naturales pasando a diferentes ramas especialmente conectadas con ciencias de la tierra y desde luego en tiempos recientes sobre la protección del ambiente sobre el cambio climático y desde luego sobre todo la protección de la vida en todas sus diversas formas y voy a aprovechar también para decir por qué invité a Peter y a Mariano desde luego para mí Peter era uno de los dialogantes obligados porque fue a través de él que recibí la invitación para escribir mi contribución y por otra parte debo de mencionar que Mariano trabaja en la UNAM en el Instituto de Energías Renovables que creo es muy importante en conexión con los temas no específicamente con el tema del diálogo sino con todos los temas asociados a la enciclopedia y desde luego también Mariano y yo nos hemos conocido desde que se estableció el consejo departamental en la facultad de ciencias y entonces vamos a proceder a la segunda ronda empezando otra vez con Peter ¿Qué pasa el micro? Sí entonces no sé realmente quiénes oír de mí pero yo encuentro la Encyclopedia de la Support Systems que es un proyecto excelente que está dividido en diferentes temas de la sociedad como tú dijiste no solo física y química también cambio climático y puede proporcionar interconexiones entre los diferentes temas física conservación del ambiente lo que también tiene que ver con física y desarrollos sociales todo tipo esos temas son sumamente importantes y como ya he mencionado lo que me fascinaba de EOLSS es que es una ciclopedia no varias es una en mi opinión pero con diferentes tópicos que hace la división no en orden alfabético sino en temas pero temas que no lo ve en forma aislada sino en temas que son interconectados y la responsabilidad también muestra que la responsabilidad no solo de de gente que trabaja en enseñanza etc también en cada investigador decir lo que está haciendo emprender cómo lo comunico a la a la población que estoy haciendo qué se ha encontrado qué peligros son qué ventajas son en forma honesta no como propaganda sino en forma honesta y todavía falta mucho hacer no solo me gustaría que no solo exista EULSS sino otros tipos de organizaciones que se dedican a complementar lo que hace EULSS EULSS dice aquí esos son los temas eso lo hemos logrado aquí puedes ver lo que conocemos hasta hoy en día pero también que debe haber organizaciones o gentes procesos que que va a la población a las escuelas a las otras universidades a la televisión que ya tenemos por partes pero en mi opinión desorganizadas ok mariano si retomo un poquito lo que estaba diciendo ahora Peter si me puedes poner la la carátula de lo que es la EULSS la otra sí esa 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 bueno aquí en la propia página de la enciclopedia viene una serie de cuestiones en las que yo quiero abundar dice que es el conjunto más grande de libros electrónicos o repositorio de libros electrónicos de la red dedicada a la salud el mantenimiento y el futuro de la red de la vida en el planeta tierra y tratando de enfocarse en las conexiones complejas de todos los aspectos naturales y sociales a través del agua la energía la tierra la comida la agricultura el ambiente la biodiversidad la salud la educación la cultura la ingeniería y la tecnología el management perdón administración el desarrollo y la seguridad ambiental y que lleva al conocimiento de nuestros tiempos se ha desarrollado bajo los auspicios de las Naciones Unidas de la UNESCO y se le ve como la más la publicación profesional más amplia y grande que se lleva al estado del arte de ciencia que ha sido revisada por pares organizada temáticamente de muchas disciplinas tradicionales y objetos interdisciplinarios que incluyen también la posibilidad de los cruces transdisciplinarios lo que quiero resaltar es que dice las contribuciones son de miles de académicos no estamos hablando de pocos estamos hablando de miles de académicos de más de cien países y que fueron editados por más de trescientos cincuenta expertos uno de ellos lo tenemos aquí sentado a nuestro lado no yo no soy editor bueno tú eres uno de los miles pero no me había dado cuenta de que era de los miles y dice también incluye varios aspectos del desarrollo sustentable que son relevantes al estado actual del mundo y eso me parece muy importante porque una cosa que no sé si valga la pena buscarlo pero si uno se fija en los capítulos que están por aparecer la variedad de temas va desde energía medio ambiente agricultura formas de cosecha etcétera y los autores también van muchísima gente de tercer mundo diría yo hecho en falta por lo menos me pareció y creo que es una cosa hasta cierto punto natural aunque no deseable menos de la parte de África hay contribuciones de Europa de América de Asia y de Oceanía evidentemente menos de la parte de África pero aquí tienen lo que decía Eugenio es decir estos son 21 enciclopedias en sí mismas es decir aunque Peter insiste y creo que tiene razón de que es una sola enciclopedia es un gran esfuerzo por sí cada una de ellas es hasta cierto punto autocontenida y trata de diversos temas ven ahí agricultura y comida las ciencias de la comida la ingeniería y los recursos tecnológicos las ciencias ambientales y ecológicas la ingeniería y recursos tecnológicos es decir estos cruces transdisciplinarios que son tan importantes es uno de los para mí atributos más grandes que tiene este esfuerzo más aún viniendo de un montonal de gente que se dedicó a tratar de hacer algo y obviamente aquí la inmodestia cuela este yo intenté hacer algo que sí que perdurara pero no era consciente de la trascendencia lo repito yo no era consciente de la trascendencia cuando veo esto hasta me abruma el haber sido parte del esfuerzo aunque sea muy chiquito y eso es lo que yo quisiera decir Eugenio tú revisaste y si ven la lista de autores hay muchísimos mexicanos que también han contribuido y eso creo que no se sabe es decir auténticamente no se sabe creo que la sociedad mexicana debería saber que también los mexicanos estamos contribuyendo a este esfuerzo que es un esfuerzo muy importante y que es muy serio y la gente no lo sabe luego que dicen como decía Peter para qué sirve un celular yo te preguntaría para qué sirve un físico teórico que me lo han hecho esa pregunta me la han hecho muchas veces y yo digo pues este la física teórica sirve para que yo me gane la vida entre otras cosas es decir para eso sirve pero yo no yo no me preocupo de para qué sirve porque lo que yo estoy tratando es de entender la naturaleza y creo que esto es un acercamiento muy rico y que va cambiando además que es es dinámico porque esto sigue es decir este esfuerzo ustedes iniciaron en 2004 no sé si fue cuando se inició el esfuerzo de 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 yo no sé por cuántos años ya ha existido en este momento empezó en 2004 bueno estamos hablando de 18 años este ininterrumpidos y todavía hay una serie de capítulos que están ahí que no han sido publicados están en en la página este hay por ejemplo ahí vean los que van a ser publicados o lo que tienen plantas aromáticas y medicinales del mundo aquí en México tiene muchísimo que decir y seguramente eso no lo revisé con total detalle seguramente hay contribuciones muy importantes y eso no se conoce insisto yo que soy autor no conocía muchas de las cosas que están ahí mi error mi error pero ahora para la gente joven para los estudiantes aquí hay una fuente riquísima de cosas lamentablemente yo no sé cómo está en la facultad de ciencias este pero creo que no se tienen las 21 enciclopedias disponibles electrónicamente creo lo digo porque yo tuve que comprar mi capítulo porque si no no lo tenía lo digo abierto no estaba disponible en la UNAM lo tenía yo que comprar lo compré digo no tampoco es para arruinar si es 7 dólares 50 creo que valía el miedo o sea es de los baratos pero este pero a mí me gustaría y eso sí yo lo hice yo por lo menos pedí que los 3 volúmenes de la enciclopedia de Fundamentals of Physics los compre en la biblioteca de mi instituto pero me parece importantísimo que toda la enciclopedia esté en la UNAM pues debería de estar debería de estar eso es lo que yo pienso o sea y lamentablemente creo que otra vez por ignorancia de todos nosotros yo empiezo por mí mismo no se ha hecho y yo creo que si algo sirve este diálogo si de algo sirve este diálogo ojalá sea para llamar a la conciencia de que esto es importante de que es un conjunto de conocimientos muy amplio y que debe estar disponible para las generaciones que están estudiando ahora es lo que yo quisiera decir muy bien yo quisiera precisamente comentar no solamente con respecto a este diálogo pero este diálogo lo pone en una perspectiva al final de cuentas mundial al proponer esta serie de diálogos ha sido como reacción a las invitaciones que recibimos todos los días desde hace dos años y medio para que tomemos webinar y aprendamos como enseñar el propósito de la universidad es enseñar y aprender como maestros y como investigadores nuestra primera tarea es aprender y para mí los elementos para decir ya aprendí se ven si podemos explicar y yo le digo a mis alumnos si están aprendiendo la prueba de que ya aprendieron es que lo expliquen así de sencillo pero si vemos todos los webinars pues si nos dicen conectarse aquí o aquí y tenemos muchas plataformas pero la tarea que nos toca aquí es precisamente tener resultados nuevos eso es en la parte de investigación pero en la parte de enseñanza lo que nos toca también es decir cómo presentar las cosas para facilitar el entendimiento de los alumnos y eso también lo hemos estado haciendo de manera continua desde el momento en que se escribe una tesis profesional pues ya el alumno tuvo que haber entendido y si no entendió no va a poder escribir ni explicarlo y entonces desde luego en conexión con la enciclopedia son ocho mil artículos son los que declaran que ya tienen entonces ahí puedes ver la riqueza ¿sí? y desde luego es muy interesante en particular la página en que leíste y dijiste medicina herbal sí y otras cosas que desde luego han sido parte de la cultura de cada uno de los países o grupos humanos pero que en los tiempos actuales no se aprecia estas medicinas curan y no tienen efectos secundarios se habla mucho de la investigación médica de fármacos pero generalmente vienen acompañadas de letra chiquita de que esto puede afectar al corazón o al riñón o al estómago o al hígado entonces ahí yo creo que sí es muy importante que hay la contribución de otras medicinas también pero la parte más importante es reconocer que de las tareas que tiene la universidad se han generado materiales de enseñanza y debía ser la universidad misma la que se dé cuenta de que esto se puede compartir estos diálogos han estado sirviendo para compartir con público que ha estado en diferentes latitudes y longitudes entonces en ese sentido yo siento que organizar una cosa de este tipo y cuando he invitado a los dialogantes al principio han tenido un poco decir y que voy a decir pues se trata de compartir una experiencia y un material específico que ha estado ahí hace 15 años o en 12 o 12 está bien eso es lo que señala que es un conocimiento vivo entonces desde entonces has tenido otros que también puedes compartir y los alumnos pueden aprender porque esa es la tarea en esta institución y sus semejantes y si quiero subrayar la parte de interinstitucionales entonces este que horas son Lucía son menos 10 bueno es tiempo de que preguntemos al público si tienen comentarios o preguntas sobre el diálogo específico de hoy y aprovecho desde luego para mandar un saludo a Oreste y a Yosil y a Ruy y a Martín y a Martín y a Verónica Martín es yo tengo una pregunta ¿estás en Mazatlán Martín? no este es un envase de el saludo grave ah bueno está bien está bien pues agradecerle su su diálogo y la alegría de ser también autor de uno o autor de uno de los capítulos de esta enciclopedia y festejando que lo hayan discutido ver qué ideas o qué acciones podríamos tomar para que el acceso a esta enciclopedia y el reconocimiento de la universidad sea más amplio más universal ¿tienes respuesta? si tú tienes no, no, yo no tengo yo no la tengo bueno ya se mencionó es decir primero la UNAM tiene que permitir el acceso tiene que comprar la enciclopedia pero también la enciclopedia misma es decir ella pide dinero si un público general quiere tener acceso y mucha gente dice no es demasiado caro mejor me compro un videojuego cosas así es decir hay que facilitar al público en general el acceso a estos ebooks no tan caros es decir si cuesta algo es la única manera como se puede ampliar el acceso a EULS en mi opinión yo también tengo una respuesta de manera este regular en las bibliotecas de la universidad nos piden que sugiramos la compra de libros o la suscripción a revistas y en este caso es a la a la enciclopedia hay que reconocer que esta actividad fue promovida a través de la academia mexicana de ciencias entonces cada una de las instituciones que han participado precisamente en la promoción de que los miembros de la academia o de sociedades etcétera participemos también sean congruentes y la den a conocer entonces yo creo es simplemente que le digamos al comité de biblioteca de la dependencia en que estamos pues que promuevan y lo más fácil es pedir que la universidad este tenga y seguramente si lo piden hasta la dan de gratis porque ese es el papel de la UNESCO entonces yo creo muchas veces todo el mundo dice es que no hay dinero no se necesita dinero de hecho hay actividades que han estado suspendidas durante la pandemia como los programas de domingos en la ciencia o sábados en la ciencia o la ciencia en el día que ustedes escojan y para eso no se necesita dinero lo que se necesitan son conferencistas y yo creo que todos los colegas estamos dispuestos a dar tales conferencias donde se necesiten entonces no es cuestión de dinero pero muchos parecen no pueden funcionar si no hay dinero pero creo en nuestros países tenemos que mostrar que se pueden hacer cosas positivas aunque no haya dinero porque si esperamos a que haya dinero vamos a seguir esperando gracias por la intervención tengo una cosa adicional puede ser levanté la mano por no sé si alguien la da la palabra si si no ya estamos conectados hablamos platicamos yo mientras oí la plática fui aquí en línea a buscar el acceso a la enciclopedia y que se puede al menos al artículo que yo pude acceder y descargarlo entonces pareciera que el acceso no es tan importante o no nos falta estoy disponible estaría bueno que esté impreso también en las bibliotecas pero pensamos que la mayoría de la gente ya va de todos los más jóvenes a trabajar en línea quizás lo que falta es una institución a la existencia de esta de todo este trabajo que está en la enciclopedia y quisiera conectarlo con esta línea de de conacy de darle mayor prioridad de conocimiento y peso al acceso universal al conocimiento pues no sé si ahí podríamos hacer algo y contactar siempre siempre estar contactado a través de alguien conocido con conacy y decirle oye tú que estás impulsando dentro de nuestros labores que hagamos cosas que pongan un acceso universal al conocimiento que hemos creado conacy pudiera promocionar incluir en sus páginas ampliar el acceso a este esfuerzo que ya se hizo no sé si por ahí habría una alternativa para que este trabajo ya hecho redunde en mayor enriquecimiento de aprendizaje de conocimiento para los mexicanos y otros otros humanos yo también puedo sugerir en nuestros tiempos cuando no había la red lo que hacíamos era que si nos interesaba un trabajo le escribíamos al autor y el autor estaba muy contento de compartir su trabajo mandando una separata así me hice de una colección de timbres de todo el mundo pero hay muchos caminos y es cuestión simplemente de que cada uno esté de el paso correspondiente si me gustaría subrayar que de la revisión que me tocó hacer precisamente para dar la información actualizada si quisiera subrayar que si se trata de soportar la vida aquí tenemos el instituto de biología y este también dentro de la facultad y de la universidad hay diferentes proyectos precisamente sobre cambio climático energías renovables etcétera y entonces yo creo es los mismos autores debemos de compartir la información de que existe esta enciclopedia y yo quiero añadir una cosa perdón me alegra tu optimismo y por otro lado te iba a decir ingenuidad este soy muy escéptico de que CONACYT sea proclive apoyar una iniciativa de este estilo tengo prejuicios pero los admito de entrada pero te digo que me admira tu ingenuidad de tu optimismo no estas cosas tenemos que ser nosotros los promotores exactamente exactamente digo el organizar este tipo de diálogos no cuesta ni un centavo y Verónica toma el apoyo de la de la coordinadora ¿verdad? este y con eso contamos y los ciclos de conferencia que hemos tenido tampoco nos han costado un solo centavo es simplemente cuestión de animarse e invitar a los amigos para que dialoguemos verónica estela carvajal salinas pregunta se van a estar a todos gracias por darnos a conocer nuevas alternativas para poder enseñar a nuestros alumnos quería preguntar si los profesores podemos tener acceso a estas enciclopedias independientemente si la biblioteca de la facultad los adquiere y cuál sería el costo de suscribirse si se va a la página de EULSS se puede ir a los diferentes capítulos y bajar sin costo alguno los capítulos individuales entonces eso no cuesta el problema es también tener esta información en forma de lipos porque es mucho material y eso sí cuesta yo he puesto mi copia de la enciclopedia en el sitio y los alumnos lo pueden tener si voy a aprovechar porque ya vamos a ya se nos acaba el tiempo para hacer el anuncio del próximo diálogo el próximo diálogo es sobre un libro electrónico publicado en nuestro instituto de física que se llama analogías y conexiones en la física y que consta de 46 capítulos escritos por colegas no solamente del instituto sino de otros institutos entre los que puedo singularizar el de Miguel Alcubierre del instituto de ciencias nucleares sobre ondas gravitacionales para que vean que están al día y este como es un ebook se baja de gratis simplemente entrando al instituto de física localizando la página donde está y está disponible para todo mundo entonces ese es el que tendremos la próxima semana y agradecemos la presencia de el público y les mandamos saludos a todos saludos Oreste bueno pues ya creo que estuvo aportes mal